¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y bueno, 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 ¿cuánto tiempo ya siguen sin hacer vídeo, no? ¡Uh! Un mes o algo así ya, creo que dos meses, creo que casi dos meses, a ver voy a echar un vistazo Joder, y en esta ocasión voy a hacer una pequeña selección de las mejores miximases Mejor, o sea, mejores auras para miximases de delanteros en el Inazum Eleven Go Chrono Stones La selección está básicamente basada en los jugadores que tienen mejor garantía ultra técnica Porque son básicamente, es que sean bastante en el juego y teniendo en cuenta que solo tienes una ultra técnica y mejor garantía en cada cartucho A los que ponga en pantalla también pondré más o menos los requisitos necesarios para ficharlo Del plan, de este se necesita un jugador y para este jugador no necesita X objeto y tal Pues eso los iré poniendo aquí, los iré poniendo en la pantalla Así que nada, dentro vídeo, ¡comenzamos! El primer jugador que en sí no es un delantero, sino que es un centrocampista Pero al contrario que la mayoría de estos, este tiene las dos super técnicas chetadoras O sea, tiene que mejor garantía Lo cual lo convierten en... no solo una buena aura para... una buena aura para delanteros Sino básicamente para cualquier posición Se llama Armando No, se me ha olvidado, es como... es el papacapa Aquí el siguiente es Ross Dubois Que ya lo estáis viendo aquí con las estadísticas bastante al máximo Tampoco es que llega mucho Pero ya os digo, con la mejor garantía lo compensa y lo hace una aura bastante... bastante buena No la mejor de los jugadores que vais a ver aquí, pero la verdad es que funciona bastante bien Aquí el siguiente es Navan, de nombre Navan Que es el delantero del Zanardomain, el equipo donde estaba Zanark Que la verdad es que como aura renta bastante, además me gusta mucho como le quedan luego a los jugadores con el pelo blanco Pero además... pero como jugador también aparte es bastante... bastante decente O sea que... es una buena opción tanto como... como opción jugable Y Mishimash Y el último jugador que tiene mejor garantía es Klaukos Ghul Uno de los entrenadores del santuario que aparecía en la película de Inazuma y Leven Go Todo el que sea mi favorito, la verdad Sí, la mejor garantía renta mucho y lo utilizo, no de mis jugadores, de mi equipo definitivo Pero no me gusta mucho como queda el... en el Mishimash con ese tono de piel rojito... marrón ketchup Y bueno, yendo ya hacia los jugadores que tienen ultratécnica El primero es Zanark 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 Avalonik 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 Que bueno que voy a decir de... de Zanark Todos lo conocemos Es más, no tienen requisitos de fichaje porque se te une la historia Muy buena aura, muy buen jugador Puedes conseguir al gamma super chetados, hiper quemados cojones, madre mía Madre mía, cuando se... cuando la gente jugaba a Chrono Stones Todos con el puto gamma Yo también, yo también usaba gamma en esos inicios, pero al final no sé El siguiente es Gutsbad... Gush... Gush... Gushbadje Un jugador que... es bastante conocido por aprender Soy todopoderoso en la super técnica exclusiva de Zanark De... joder, Zanark Avalonik Con su Mishimash Que no soy todopoderoso ¡Ay! Polémicas Que cierto Jugador bastante... jugador bastante potente Aunque sus estadísticas son bastante mierda las cosas como son Y el último jugador, el cual no voy a poder poner los requisitos en pantalla Porque no tengo sus requisitos de fichaje Ya que es un jugador exclusivo del trueno Y yo estoy en llamarada Es For... Bragnel Forge Uno de los jugadores... El capitán Del equipo exclusivo del trueno Creo que era... Colmillos del Norte o algo así Me parece que era eso Si no lo pondré aquí El caso... Es un jugador ahí con el ápil de color rojito Eh, si lo estáis viendo aquí ahora en pantalla No sé cómo se ficha porque no lo he fichado Fin Y bueno, gente, hasta aquí este vídeo No sé muy bien qué voy a hacer ahora mismo Seguramente... No sé qué voy a hacer con el canal, la verdad Tengo algunos vídeos para hacer Que la verdad es que yo creo que pueden quedar bastante entretenidos Pero ya digo, la cosa es ponerse y... Me va a gustar Soy vago, soy vago, soy muy vago Las cosas como son Bueno, hasta aquí Espero que les haya gustado Y nos veremos en la próxima Confío en que no... Confío en que no dentro de un mes Adiós